Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconclusivo de Jorge Saldana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Las calles, ¿sabes qué? Sí. Y en medio de nosotros, mi madre como un dios. Eso quiere decir que alguna vez decía yo, y en medio de nosotros, la tele como un dios. ¿Me entiendes? Ahí hay un elemento que no puede en absoluto ni menospreciarse, ni olvidarse, ni relegarse. Muy bien, mi querido Pepe. Bueno, pues si quieres comenzar diciéndolo a nuestro querido público en esta, nuestra necedad, ¿cómo se llama esto? Internetística o intercomunicadora del internet, decirle lo que tengas que decirle, Pepe, a nuestro querido público. Adelante. Le mandamos un saludo a todos los que nos retransmiten desde la cabina virtual de Radio y Televisión de la Nueva República, Notifolmas.com, a Radio Amblo.tv, al Calor Político, a las 23 estaciones de FM en Chiapas, de Grupo Noti Media y su portal Cobertura Ciudadana, a PocaMadreNews.golpress, a la FA3 primero, a la revoltosa de F.blogspot, más allá de nuestras fronteras, en Venezuela, en el 92.5 FM, en Santa Teresa, Táchira, en Radio Daniel Bigliético, responsables del Pueblo.org, en Uruguay, en el 105.3, en el Carmen, Montevideo, en Radio Amanecer, en el 92.7 FM, en Artigas, con su red de siete radios, en Radio FM, en Nueva Elvesia, Colonia, en Ecuador, en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, en Honduras, en el nuevo periódico digital Enfoque, y en el 10.15 AM, Radio Hualcho, Tegucigalpa, en España, en Radio Contrafarsa, en Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM, y en Contrafarsa Radio.blogspot.mx. Y para estar en contacto con el señor Saldaña, en su cuenta en Twitter, en arroba saldana jorge, y arroba nueva república. Esta hora, ahí veo, Cristina Ortiz, gracias Cristina. Sí, Cristina está pensando exactamente lo mismo que estamos diciendo, porque acabo de mandar un Twitter, en el cual, más o menos dice, no, no sé aquí dónde esté, pero, sí, de casualidad, los hechos, se convierten, en una represión, tipo 1968, indiscutiblemente, cabría que pensar, sin hacer ningún calificativo, en las causales fundamentales, de esto que podría ser una represión, o estrangular, estrangular, o finiquitar, o, ¿qué diría yo?, copar el movimiento de los maestros, sin decir, tampoco que tenga o no, razón de ser, no lo estoy diciendo. Pero si algo de esto sucede, quien ha, yo utilicé el término, asusar, y lo vuelvo a subrayar, es decir, quien ha incentivado, quien le ha gritado, dicho, sugerido, al oído, le ha reclamado, ha exigido, es como si los locutores de la televisión, los comentaristas, hubiesen tomado de la solapa, así, al, al, al presidente, y le dijesen, ataca. Le han dicho todo. Entonces, es una labor no despreciable, por la fuerza verdaderamente, grande, que tiene la televisión, en el, en el México actual. Es una fuerza que auto, que, que, que co-gobierna, co, es decir, a un lado, del poder político, está el poder de los medios. Y se cuenta con una ciudadanía, o, digamos, un país, eh, de televidentes, que traga, no, no me gusta el término traga, que acepta. Voy a darles a ustedes las, esta cosa, para que me escriban, y me digan, y me ayuden, porque además ando bien malo de la, esta alergia. Y que son aquí, interacciones, pero que yo sepa, a mí son recaditos. Y que es, arroba, saldana, Jorge. Entonces, eh, nada más. Entonces, algunos que retuitean, o re, retachan lo que, he escrito por ahí. Entonces, uno, por ejemplo, dice, y se los pongo a la consideración, porque viene al caso. Hay políticos, con, que creen, que al escuchar a alguien, y es como si viniera lo mismo, a dar la confirmación. Es decir, es como que si yo te, ven para que te dé yo la bendición. dime lo que quieras. Que yo voy a hacer lo que quiera. Eso no es dialogar. El diálogo ese que se está celebrando en la actualidad, no es un diálogo. Es una exposición ante medios, mal hecha, mal conformada, mal establecida, gente parada atrás, gente de diferente divergencia. Un diálogo en el cual debe haber unos 60 o 70 personas, unos de pie, unos quieren salir en la foto. Otros están, otros están tomando la foto. La esencia verdadera de la problemática no puede resolverse, ni examinarse convenientemente, en eso que, que se presentó en estos días, y que va a, a repetir los canales, este, judicial, o no sé cuál. No es necesario, nada más al ver las fotos, uno cuenta de aquí no va a salir nada. Tanto es así, que parecería ser que hay indicios de que las cosas no van, el agua no toma su curso, sino bien, por el contrario, se desmadra, perdón, si el río se sale de madre, se sale del cauce natural, y ojalá, ojalá, haya alguien, dentro de los jóvenes que gobiernan nuestro país, que tenga un poco de mesura, para decir, pase el 15, pasa todo esto, sentémonos, tranquilicémonos, hablemos con especialistas, que vengan intelectuales, que vengan todos los puntos, que se saque a la luz, el meollo fundamental, de los requerimientos de ambos, y que se haga un mea culpa, mea culpa, y un acto de constricción, para ver hasta dónde, hay gente que quiera, hay gente que quiere, hacer de la educación un negocio, con terminología de Walmart, y haya gente, que quiera, y que tenga, la necesidad verdadera de trabajar, pero al mismo tiempo, de prepararse convenientemente, y el rol que tiene la información en todo esto, porque nadie, ha examinado, el rol de la segunda secretaría de educación, la secretaría de educación TV, tiene mucho que ver en el asunto, tanto es así, que es lo que en estos momentos, está supliendo, a la secretaría de educación, en el sentido estricto de la palabra, bueno, me manda a decir Gustavo, eh, 18 de agosto, Noticia TV, Colombia avanza, en privatizaciones, y combate con éxito, el nefasto nacionalismo, esta noticia, mi querido Gustavo, no sé si, fueras tan amable, en, expresar exactamente, tu criterio al respecto, nosotros, desde luego, creemos que una dosis, conveniente, adecuada, inteligente, y culta del nacionalismo, nos haría mucha falta, México está, desnacionalizado, México es un país que ha perdido, mucho hemos perdido, hemos perdido costumbres, hemos perdido nuestro idioma, o está siendo muy lesionado, hemos perdido nuestra música, hemos perdido nuestra alimentación, hemos perdido nuestros criterios, nos hemos norteamericanizado, celebramos sus fiestas, hablamos con sus términos de lenguaje, es decir, México ha perdido, todo está, en la cantidad, temperatura para el cuerpo es buena, si llega a 37, si llega a 40, no, pero si está en 32, es grave, nosotros nos hemos desnacionalizado, y entonces, Colombia, avanza en privatizaciones, el hecho de avanzar en privatizaciones, también tiene su razón de ser, una cosa es, privatizar con honradez, y otra cosa sería, privatizar, con corrupción, y privatizar con corrupción, es tanto como regalar, porque quienes van a ser dueños, del fruto de la privatización, o son extranjeros, o son corruptos, pero no es el pueblo, si las privatizaciones, las asociaciones para el trabajo, las empresas de coparticipación, no son malas en sí, sino quién y cómo se utilizan, y en México, a vida cuenta, de cómo nos estamos comportando, teniendo lugares tan preponderantes, dentro de la corrupción mundial, es muy difícil, que de buenas a primeras digamos, bueno, el sindicalismo, por el solo hecho de privatizar, va a ser honorable, sí chucha, cómo no, este, los agujeros del oleoducto, mil doscientos setenta y cinco, por el solo hecho de privatizar, esos ya se tapan, ahí ya no va a haber, la gasolina de ochocientos mililitros, eso se acabó, los tringuetes que hay en las gasolinerías, eso también, el sindicato se vuelve honorable, digno, extraordinario, el señor de Chavos, este, asegura, que con una mano dura, recia, vigilante, y honorable, va a dirigir al sindicato, eso va a suceder con la privatización, nadie lo dice, porque, quien sabe, quien sabe, pero eso nos gustaría mucho, el mexicano, nos gustaría saber eso, desde luego, pero igualmente, también para la educación, queremos evidentemente, que un maestro trabaje, y queremos, pero desde luego, que se le pague muy bien, y que toda esa serie, de jacales, jacales, jacal, buscan, jacal, por favor, jacal, mi manerilla, es este, alguien que dice, ahí me hice mi jacalito, pues encontré unas tablas viejas, le puso, una trave, o una alfajía, este, atravesada, y hizo su jacalito, eso y no otra cosa, son muchas escuelas de México, una choza, gracias, en donde hay este, en las aldeas, en la choza, en la alquería, alquería, me parece que también significa, como, un caserío, pobre, triste, pues muchas escuelas, que da dolor, verlas, desde ahí, tendría que comenzar, la reestructuración verdadera, de la educación en México, sí, pero yo tengo la seguridad, sena, la seguridad completa, y sé, que uno de los proyectos, fundamentales de México, es mantenerlo, en la ignorancia, eso desde luego, no lo quieren los gobiernos, no lo digo así, derecho, algunos hombres, que tienen un poder, perverso y torcido, si dirían, entre más guay sea la gente, pues mejor, porque la gobierna mejor, entre más le demos su fútbol, como decía aquel señor, le damos su droga semanal, y nos dejan gobernar, gobernar, o, llevarse, llevarse, no, digo llevarse, no, en el buen sentido de la palabra, la satisfacción, sentir a la patria, pero se llevaron, no, la complicación, México es un país que, reclama, rehacerlo, y la única, y auténtica manera, de, mejorar la situación, es rehacer, el concepto, de los valores del mexicano, que es valioso, para un mexicano, que es valioso, para el presidente de la república, que es lo valioso, para uno de los protestantes, que están en el Zócalo, que es valioso, para un delegadete, o para un gobernador sete, que es valioso, y entonces, hay que adecuar, los valores, al ejercicio, de la acción política, mientras eso, no se haga, estamos en peligro, inminente, de una eclosión, erupción, de un desmadre, generalizado, para decirlo, en palabras comprensivas, bueno, así es que, Gustavo, Casarubia, a ver si me mandaste otro, a ver, dice aquí, Miguel Peña, hay políticos, que creen, que escuchar, a un divergente, es un acto, de comprensión, y de sabiduría, política, no, solo es vanidad, sí, porque, escuchar, es como cuando habla, uno a la oficina, de Jalapa, el señor, no lo puede, el señor, es un gato, de tercera, no lo puede atender, están juntas, están en acuerdo, el problema, de México, no es político, es patológico, es de esquizofrenia, y de jerarquía, de valores, el problema, de México, tiene, una profunda, significación, de carácter, formativo, es decir, como nos formamos, para un politicastro, oír, uy, ya los, yo los voy a oír, eh, pero nada, en contra, de la constitución, uy, sí, como si tú hubieras, obedecido toda tu vida, la constitución, si la, si se, o, habría que, decirle, si la constitución, se obedeciera, tú no estarías, ahí sentado, en Linda Venegas, cuando, y a qué hora, realmente, me interesa, saludos, me he conversacionado, porque hablábamos, hace rato, de que, va a pasar, mi programa, Añoranzas, el, domingo, el domingo, ocho, una serie, una serie de trece, así como Estados Unidos, ching, ya todas, y hablar, una serie de trece, programas de la nostalgia, de la Añoranzas, en el canal once, a las ocho de la noche, el domingo, triple A, a qué bruto, cosa más grande, así se los cubanos, bueno, bueno, Linda Venegas, muchas gracias, si, yo fui un testigo, Vladimir, Vladimir, muchas gracias, dice que, la TV prepara opinión pública, igual que el 68, y esto puede redundar en algo muy grave, puede convertirse en algo mal, en aquella época, el 68, fue un baño de sangre, efectivamente, y este, y yo fui un testigo, en el 68, de que, una de las voluntades, del criterio neoliberal, empresarial, bancario, político, el preponderante, en aquella época, era terminar, con el problema, pero hay algo, que deben examinar, los hombres de la política, a ver si, de alguna manera, pueden, alguien disuadirlos, de que tomen una acción, de la cual, se arrepentirán, históricamente, este, Díaz Ordaz, históricamente, no trasciende, como uno de los grandes hombres, de la historia de México, quizá, para algún, político, para el dueño, de una casa de cambio, para un funcionario, para X, empresario, pueda constituir, las instituciones mexicanas, se salvaron, no es cierto, no se salvaron, la hipótesis, de que hubiera sido, una acción, necesaria, y de trascendencia, histórica, es que después, de Díaz Ordaz, México hubiera sido, un país honorable, y dicho así, concretamente, esto, no ha sido cierto, porque después, de Díaz Ordaz, ha habido, verdaderas muestras, de corrupción, en el sistema, político mexicano, así es que, no se compuso nada, con matar, a los pobres muchachos, en el 68, entonces, esta consideración, y muchas otras, al respecto, son las que debe tener, el hombre joven, del gobierno, de México, en la actualidad, digo hombre joven, en realidad, porque son hombres, entre 40 y 50 años, los que llevan, las riendas, de la vida política, de México, y no dejarse, entusiasmar, por el canto, de las sirenas, de alguien, que dice, ataca, destruye, y se grande, eso, no es cierto, ni atacar, ni destruir, de una manera, ciega, como solución, de algo, la tranquilidad, generada, por la destrucción, de la ciudadanía, no es, más que, leña, preparada, para un fuego, futuro, soy, evidentemente, de los que creen, que con la violencia, de las armas, y de los palos, no se va a arreglar, nada, en México, bien, por el contrario, es preparar, estopa, gasolina, y dejarla, junto al fuego, para el futuro, examinenle, piensenle, México, es otro, después del 68, no que yo sepa, bueno, cuatro nuevas, interacciones, dice aquí, dice, dice, efectivamente, el gobierno, hizo monstruos, sindicales, y ahora, ya no puede, con ellos, como queréis, que obren bien, si los incitáis, al mal, eso es lo que dice, Sor Juan Inés de la Cruz, y eso es lo que viene a cuento, en la actualidad, por eso me lo dice, Erlinda Venegas, efectivamente, el gobierno, construyó, apapachó, solapó, acarició, un sindicalismo corrupto, difícil de gobernar, porque tienen, evidentemente, finalidades, antivalor, que son antivalores, que no tienen, una sustancia espiritual, noble y digna, bueno, dice aquí, les voy a decir a ustedes otra, oiga, también platiqué con Pepe, nomás con los que estamos en Twitter, la nueva república, no sé lo que diga, la nueva república, no saldaña, en vivo, en el alternativo, gracias, muy amable guerrillero, Legartoni, Vladimir Abatán, en Brasil, país futbolero, por excelencia, ya no funcionó el fútbol, para distraer a los ciudadanos, y detener protestas, perdónen, dice Vladimir, que en Brasil, que es un país futbolero, por excelencia, ya no funcionó el fútbol, porque llegaron a un grado de saturación, ahora en México, se siguió un sistema, bastante ingenuo, la actitud, la entonación, la manera de presentarlo, de algunos, algunos comentaristas, amigos, era la siguiente, estos, les dijeron de todo, maestros, pero ahí, les ponían antes todo, asquerosos, desgraciados, interruptores, y este, no digo que no se moleste, yo también, si estoy ahí cuatro horas, pues miento, claro que miento, bueno, todos ellos, este, hacen, provocan, que tengamos, que suspender, el partido, y se va usted, a quedarse, sin su partido, ¿qué quiere decir, ese quedarse, sin su partido? Pues significa, evidentemente, que están confrontando, al pueblo, contra el pueblo, habrá alguien, o los mismos, protestantes, maestros, les están echando, la jauría, de toda la ciudadanía, pero ya no les funcionó, no se odia, a los maestros, porque no haya fútbol, ni madre, no hay fútbol, pues no hay ya, pues tú te le pones, al fútbol, de Europa, que está Mazatamael, porque si hay, 18 partidos diarios, o 18 por semana, creo, en época, de la dictadura, franquista, había uno, cuando había bronca, ponían, dos, dos partidos, aquí hay, de 18 a 20 partidos, imagínense ustedes, la dictadura espiritual, que no habrá, porque para eso, utilizaba, Francisco Franco, al fútbol, para acallar, las protestas, de un pueblo, mal gobernado, como mal gobernado, si, dictatorialmente, bueno, pues aquí hay, 18 partidos, pero nos valió, madre, el hecho de que, ahora, ahora, ahora dice uno, de los doctores, no, imagínense ustedes, si vamos a tener aquí, si una cosa es lo político, pero también, cuenta el fútbol, el día 6, va a jugar, México, contra, Honduras, o contra, que coño, contra el seminario, o de Veracruz, y este, y que vamos a hacer, si hay gente, para él, es catastrófico, porque ese locutor, no está viendo, los jacales, allá donde, con cuatro tablas, están los niños, estudiando, ahí lo que le importa, es tener su cámara, y sus micrófonos, y pasar comerciales, en el fútbol, y gritar gol, como un orgasmo nacional, de felicidad, atribuyéndole a un gol, la tranquilidad, y el futuro, y el logro, de todo un país, cosa falsa, una fantasía total, por eso, una reestructuración verdadera, y una reforma educacional, tendría que incluir, de una manera preponderante, la imagen, y el sonido, de los aparatos, que retransmiten, cultura, enseñanza, educación, en una palabra, y eso, no lo contempla, la reforma, que yo sepa, lo otro, son arreglos, de carácter, laboral, y sindical, el recipiendario, el que recibe, de los fregadazos, se llama, el pueblo de México, no es justo, habría que hacer, el verdadero estudio, y auténtico, y establecer, un diagnóstico, esto, no lo va a hacer, la diputada, la diputada, tamales, o como se llama, esa que tiene, que se forra, como tamal, como se llama, la diputada, esa, ni el otro diputado, del semen de ballena, para maquillarse, ni el diputado, que ande huyendo, eso no lo van a hacer, los diputadetes, y los que declaran, para decir, es correcto, eso no van a hacer nada, habría que tener, el criterio, para hacer un estudio, verdadero, de lo que acontece, eso, en medicina, se llama, el diagnóstico, y yo lo veo, luego vemos, bueno, cuatro nuevas, interacciones, dice aquí, que se llama, dice, dice, con, con, el doctor, maestro pulido, será el arapeinado, no, yo creo, Adelita, muchas gracias, eh, Alfredo Arrieta, Alfredo Arrieta, es un, extraordinario, como se puede decir, ese, esa cosa, creador de imágenes, y de sonidos, si me lo mandas, a ver si lo podemos incluir, al final, este, había un son, gracias Alfredo, te saludo, y te felicito cordialmente, por toda tu, labor y trabajo, tan, artísticamente bello, que hace, en, estos medios alternativos, es decir, él toma una melodía, particularmente venezolana, supongo que él es de origen venezolano, y este, y le pone imágenes, es todo un arte, entonces, conversando con él, este, me, me, me hizo escuchar, la, este, que todo el mundo debe tener educación, eh, y, y ese todo el mundo debe tener educación, fue una canción que cantaba Carlos Puebla, en el inicio de la revolución cubana, no tiene nada que ver, con que usted crea o no, en Fidel Castro, la canción, sino simplemente es un elogio, a la educación, que tiene que haber educación, entonces, este, Alfredo hizo un montaje excepcional, que voy a ver si llega a tiempo, y si llegase, a ver si lo podemos meter, para que lo vean, ¿no se puede ver? ¿no se puede ver? por Twitter, bueno, gracias Alfredo, dice, Cristina Ortiz habla, de que la corrupción, es porque al gobernar, se ha dado ejemplo, de corrupción, y efectivamente, sí, hay un indicio, dicho, sin ánimo, de que sea una, crítica, ni contra un gobernador, o ex gobernador, ni contra un diputado, o senador, o alguien que se quedó, con 400 mil pesos, y no quiere devolverlos, no, dice, dice alguien, bueno, es que se ha gobernado, con el ejemplo, de corrupción, eso es lo que debe entender, Cristina, si, ha sido, un modo de ser, cuando hay un acto, de corrupción, los compañeros, de partido, los compañeros, gobernadores, por ejemplo, en el caso de, Tabasco, no hacen, un arrepentimiento público, que pena, que nuestro amigo, cayó en las garras, de la corrupción, todos se quedan calladitos, se voltean para el otro lado, no dicen nada, como que no hay espíritu, corporativo, un corrupto, es un caído, caído, es como que, es una baja, que tenemos, en nuestras filas, tendría que decir, un panista, un petista, un perredista, un priista, y nosotros, sentimos, que uno de nuestros, colegas, haya caído, en las garras, de la corrupción, obviamente, eso incluye, en decir, que bueno, como le decía, aquel güey, al señor, verdad que nosotros, no somos así, yo no, que bueno señor, que yo no soy así, o algo por el aspecto, con, aquí está difícil, que se diga así, porque a ver, quien, el que esté libre, de corrupción, que tire la primera piedra, pues ni madre, no, no hay, aunque estén en el pedregal, de San Ángel, nadie tomó ninguna piedra, porque, o en el pedregal, de Coyoacán, menos, no, si, es un mal, endémico, endémico, quiere decir, que para donde quiera, eh, si, endemia, pandemia, pandemia, es, quiere decir, para donde quiera, es un mal, pandémico, hay también, uno de los señores, hizo epistemología, búscame la palabra, epistemología, que utilizó, uno de los maestros, y que no sé, ni madre, o ya se me olvidó, que cosa significa, o si usted sabe, dígame ahí, pero píquenle, eh, bueno, les digo, de seis nuevas interacciones, dice aquí, don fulano de tal, Danny Jones, te ha seguido, fíjate, fíjate, en inglés, generador bipolar, te ha seguido, pues si es bipolar, me convendría, digo, me conviene, paralelo, generador bipolar, te ha retuiteado, Octavius Mex, y que estamos en, notipoemas.com, muy bien, eh, con mi querido pastor, delgado pastor, mucho gusto, doctrina de los fundamentos, y métodos, del conocimiento científico, del griego, epistome, 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 conocimiento, y logia, logos, tratado, conocimiento, doctrina de los fundamentos, y métodos, del conocimiento científico, muchas gracias, bueno, pues eso es la epistemiología, dice don Jorge, así que va a competir, el 8 de septiembre, con la voz, México de Televisa, no sé, que sea la voz, que es la voz, México de Televisa, es un programa de canto, de canto, bueno, pues digo, no, en fin, este, no, no, no tengo, no, no creo en eso, de las competencias, nuestro programa, es un programa sencillo, de costo muy reducido, porque, en toda la historia de mi, vida, nunca ha habido, los grandes presupuestos, ni aquí, ni en China, ni ayer, ni hoy, ni nadie, entonces, es un programa modesto, es un programa que juzgamos sincero, y que no sé lo que sea, voy a tratar de ver la voz de, la voz, México, y, y nada más, hemos cuidado que las voces que tenemos, y los artistas, salvo cuando no me aguanto, y les echo a perder un poco una canción, una, 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 y ya, entonces, entonces, es un programa sencillo, simple, como me decía, el cuate ese de MBS, como se llama, el cuate que iba yo a ver a MBS, no, nosotros estamos haciendo una televisión para jóvenes, sí, puta, para jóvenes, y, este, porque estás vendiendo teléfonos a los jóvenes, estás vendiendo a los jóvenes, has hecho de la juventud un nicho de mercado, no he visto así programas, creo que sí hay uno, como, este, la casa de los muchachos, donde platicábamos con cuates ahí, pero sacaban cosas excepcionales, y, pero aquí, hacer un programa para muchachos, no es así, oyes, dice el comentario, hay oyes, tienes novio, oyes tú, un tal, bueno, Donnie Jones te ha seguido, gracias Gerardo, bipolar ya estuvo, Don Jorge sí, que va a competir el 8 de septiembre, con la voz de Televisa, pues Camín, para mí, yo le entro, en este momento la emisión del alternativo, Margarita, muchas gracias, Adelita, y ya está, bueno, entonces si hay, hay, si no, no hay, no hay, bueno, estábamos, este, también comentamos hace rato, que la televisión tiene un peligro fundamental, hace no más de 4 o 5 meses, la televisión tuvo, Catilinarias, buscan una Catilinaria, que es, Catilinarias es, lo que se dice vulgarmente, lo voy a decir, pero no es grosería total, pero casi, mentadiza, una serie de agresiones fuertes, en contra de un funcionario, corrupto, se dice de las oraciones, oraciones, o sea, discursos, pronunciados por Cicerón, contra Catilina, escrito, discurso, vemente, dirigido, en contra de una persona, esa es una Catilinaria, entonces, los locutores, tenían Catilinarias, verdaderas, contra algún, funcionario público, en el distrito federal, y se le, pero fuerte, no crean ustedes, lo acusaron, o acusaban a un funcionario, esto es muy común, de todo, pero no hace más de tres meses, andando el tiempo, es decir, después de esos tres meses, ahora, los tiempos cambian, esos mismos locutores, lo, ensalzan, y lo ponen como ejemplo, y lo, manifiestan, porque ha obtenido, logros en su carrera, aquí hay, dos o tres cosas, que se examinar, es que, aquellas acusaciones, que con vemencia, la televisión hacía, eran falsas, como cumple un caballero, la televisión, tendría que decir, perdón, me equivoqué, en aquella época, acusé, falsamente, a un funcionario, y herí, su reputación, y su, y lo calumnié, tendría que decir, la televisión, no lo dijo, o habría que haber dicho, las acusaciones, legalmente, carecieron de veracidad, legalmente, ya es, ahí se va, carecieron de veracidad, de manera que hoy, resarcimos, esa honra, rota, y, por eso, aplaudimos al delegado, al funcionario, x y x, no, lo lanzan todo, como si no, tuviésemos memoria, y lo dicen todo, sin ningún, pod, pudor, pudor, P-U, pudor, haciendo, un uso abierto, de su, poder, para que juegue, y creen, que no nos damos cuenta, le llegaron, al, convencimiento, vamos a llamarle así, le llegaron al convencimiento, ahora, ante el peso, inconmensurable, de la verdad, se presenta, al vilipendiado, de ayer, como el héroe, de hoy, saludos, Rizquili, todo bien, bueno, una nueva interacción, Simón Real, que declaró esta mañana, con la señora Aristegui, tiene razón, oiganlo bien, para los que, saben de eso, digo, han estado enterados, también en Twitter, hay gente que dice, que posiblemente, no lo digo yo, ya está, retuiteado, redicho, ya está en la televisión, sí, que, posiblemente, se estaba esperando, para estos días, algún ataque, desalojo, por medio de la fuerza, lo cual, sabemos, lo que acarrea, muertes, entonces, Simón Real, tiene razón, digo yo, estaríamos, ante un lamentable, hecho, histórico, debido, en gran parte, a la tesonera, de los comentaristas, que han asusado, al gobierno, eso, por una parte, por otra, es, verdaderamente, lamentable, que no se recurra, al apoyo fundamental, de la historia, pensemos, a todos aquellos, que han utilizado, la fuerza, en México, gobernadores, gobernadores, secretarios, de estado, jefes, de ejército, jefes, de armada, presidentes, de la república, y, prácticamente, veremos, que su personalidad, histórica, queda manchada, por el uso, de la fuerza, y, que arrastran, durante toda su vida, el peso, de haber, no sabido, arreglar, un problema, y luego, de haber, sido incapaces, de arreglar, ese problema, de haber golpeado, al pueblo, yo, que, estaríamos, en posibilidad, o, debería, pensarse, o, que se piense, yo, no sé, en, en cobranación, en los pinos, en, en, en los hombres del ejército, de la armada, en, no, en otros lugares, a lo mejor, ni se piensa, pero, que no piense, que no se dejen llevar, por el político, que quiere ganar, aplauso televisivo, es decir, si, por ejemplo, hay una acción, de, llamémosle, dura, aunque legal, como dicen, algunos políticos, el, el, el uso legal, de la fuerza, ya, desde, desde ya, como dicen, los argentinos, el hecho de decir, legal, y fuerza, son dos entidades, y dos ideas, que se contraponen, el uso legal, de la fuerza, si se usa, la fuerza, incluyendo, que sea legal, la gente, no lo entiende, cosas, de esta naturaleza, lesionan, el nombre, la historia, la personalidad, de un político, todo, porque, no se tuvo, la curia, el cuidado, de llevar las cosas, por un camino, verdaderamente, ya no digamos, de reconciliación, de repartir los daños, oye, cuánto nos hemos, que hay de perjudicar, bueno, pues, mitad para ti, te toca lo malo, y mitad para mí, y vamos a ver, que podemos encontrar, de bueno, y nos lo repartimos, es así, bueno, dice aquí, dice, Lutero, Gap, guión bajo ese, lo que busca la TV, es enfrentar al pueblo, contra el pueblo, para que ellos sigan, recibiendo los beneficios, también otro error, lo que busca la TV, es enfrentar al pueblo, contra el pueblo, para que ellos, sigan recibiendo los beneficios, ¿hasta cuándo?, ¿eh?, ¿hasta cuándo?, porque la televisión, viva mientras el pueblo, la televisión vive, mientras el pueblo compre, pero cuando el pueblo, ya no puede comprar, la televisión se funde, por eso yo pienso, que la, la tirada, la estrategia, está equivocada, un pueblo ignorante, como lo ha pretendido, hacer siempre, la televisión, está cerca, de una explosión, en cambio, si la televisión, se culturiza, junto con su pueblo, estarán, cantando, en el mismo tono, pero nunca, la televisión, ha querido, culturizar al pueblo, mi cultura, es hacer, que se laven, los dientes, con colgate, y se bañen, con palmolive, porque están jodidos, ese criterio, perdura, y eso es tan fuerte, como la secretaría, como las, plural, secretarías de educación, de 1958, que lo oí, a la fecha, antes, ya había ese criterio, pero yo lo conocí, en el 58, es decir, si la pretensión, es hacer un pueblo, ignorante, si la pretensión, es, mal alimentar, a la ciudadanía, física, y espiritualmente, y si podemos utilizar, a parte de ese pueblo, y, asusarlo, en contra de otra parte, de ese pueblo, y decirle, al poder, cállalos, me están molestando, yo no sé, hasta qué punto, bueno, sí sé, evidentemente, que las pretensiones, de alguien, que quiera, verdaderamente, culturizar, al pueblo de México, van, evidentemente, en contra de la ideología, y de la estrategia, de la televisión, eso, indiscutiblemente, a las instancias, electrónicas, de México, en un sistema, telebicrático, la telebicracia, no le interesa, que el pueblo, se supere, le interesa, que el pueblo, compre, pero, inclusive, yo, amablemente, diría, es que hay un momento, en que va a dejar, de comprar, ya no vas a hacer, mercancía, y eso, y eso está, bueno, si la intención, es reprimir, a los maestros, para qué hacer, el cuento, poniéndolos, a dialogar, Romina Power, es que, parecería, ser, que hay otra tendencia, Romina, y es el hecho, de hacerlo todo, conforme a la ley, y aquí, en México, somos re curiosos, nuestra perversidad, es, de una abyección, maquiavélica, total, es decir, yo quiero, que para destruir, a mi enemigo, o para hacer, lo que yo quiera, dentro del ámbito, de la corrupción, tenga yo un apoyo, ¿sabes qué apoyo es? La ley, sí, pero no sería una ley justa, me vale, yo quiero que haya una ley, que me lo permita, por eso, muchas veces, no creemos, absolutamente, en que habiendo una ley, forzosamente, de ahí se deriva, que va a haber justicia, en México, ya me he dado cuenta, palpablemente, que las consecuencias, de una ley, no siempre son justas, por ejemplo, hay una ley, que sale, en Cancún, o donde sea, si cualquier persona, va a poder, comprar, pedazos de playa, cualquiera, si cualquiera, ah, pues que venga, un ruso, o un americano, dos americanos, tres ingleses, tres franceses, y que compren la playa, y que pongan ahí, su emporio, eso, conforme a la ley, sí, es justo, no, y ya, no, que era, el nefasto nacionalismo, y que la madre, bueno, pues lo que tú quieres, pero no siempre, lo que está de acuerdo, a la ley, es justicia, Romina Power, muchas gracias, eres muy amable, bueno, este, que otra cosa, tenemos mi querido Pepe, que le vamos, decir antes, que vaya a curarme, mi tos, que nos platique, qué va a pasar este domingo, en desayunando, un avance, ah, eso, ya está hecho para Veracruz, pero ahí, lo que hacemos los domingos, en Veracruz, es que, lo que aquí, no ha sido aceptado, en México, es el programa Sopa de Letras, por eso, yo creo, el problema con mi, la cosa mía, en la televisión, es que, a lo largo de mi viejo camino, como dice, a lo largo de mi, a lo largo de mi, no me acuerdo como dice, ese verso del nervo, que sé, bueno, no, es que, yo, a veces dice, a veces yo digo, no es que no me dejan, estar en la televisión comercial de México, el problema, y la pregunta que yo me debería hacer, en sentido estricto de la palabra, no es por qué no me dejan, sino por qué me dejaron, si te lo juro, y, y, estoy consciente, profunda, total, sincerísimamente, de que lo que digo, obviamente, va en contra, de la esencia de la ideología, de una parte del poder, que es la comunicación, es decir, cuando todos los, pinchurrientos compañeros míos, se esfuerzan por decir, así luce el zócalo, si viene un guay a decir, oye, habla español, trate de utilizar el genio, la, la, el estilo de nuestro lenguaje, no digas luce, pues les estoy rompiendo, y eso es una gotita de agua, que duró durante muchísimos tiempos, por eso yo agradezco muchísimo, a, el canal 4 más en Veracruz, que todavía me acepte, y que tengamos contra viento y marea, un programa que defienda, los valores de México, no es fácil, a nadie le importa, tienen miedo, gratis que lo hiciera, no lo aceptan, no lo aceptan en realidad, porque va en contra, de un proyecto, de hacer, de la ignorancia, una verdadera secretaría, es un proyecto, la ignorancia de México, es un hecho, es un hecho, es decir, quizá no lo digan, de una manera, abierta y total, pero, pero de facto, que quiere decir, como dicen en Jalapa, de hecho, así es, bueno compañero, aquí hay dos nuevas, de lo que tú le llamarías, interacciones, y los problemas, de los que adolece el país, surgieron, cuando los pueblos indígenas, dejaron desembarcar, a los españoles, hijo de la fecha, fíjate, Lutero, Lutero dice así, Gab, guión ese, ¿sabes cuando yo, empecé a ver, que México se empezó a, donde nos enseñaron, la maldad, la mala leche, el neoliberalismo, en un hecho, que no tiene nada, que ver, dirán, bueno pues este, puede ser que sí, puede ser que no, llegaron los españoles, bueno, ya, estaban aquí, pasó todo lo que tenía, lo que tenía que pasar, y sembraron olivos, y se dieron muy bien, los olivos, y empezó a haber aceitunas, y los indígenas, sembraban olivos, y aprendieron a hacer aceite, y un buen día, los españoles, dijeron, hay que cortar, vamos hostia, hay que cortar los árboles, porque si no, eso era nuestra competencia futura, en el comercio, y cortaron los árboles, de, de olivo, cortaron los olivos, y no hubo, aceite mexicano, y nos enseñaron, a comer mejor con manteca, y no con aceite, y ellos siguieron, con la hegemonía, y la distribución, del aceite mundial, eso, el hecho, era ruin, pinchísimo, pero la enseñanza, fue lo peor, nos enseñaron, la mala leche, nos enseñaron, la envidia, nos enseñaron, los métodos comerciales, nos enseñaron, el neoliberalismo, eso nos mostró, el hecho de decir, por qué, hacerte bien, si puedo perjudicarte, lema, que todavía funciona, en un gran estrato, de la vida política mexicana, ojalá, y todo vaya bien, y no pase, lo que Monral, por ejemplo, augura, ojalá, y quepa, la discreción, la humildad, la inteligencia, y la mesura, en nuestros jóvenes, hombres de poder, muchas gracias, hasta el lunes, adelante mi querido, Pepe, nos escuchamos, el domingo a las 10, en Desayunando, y a las 4.30, en, por Radio Nueva República, y TV Más, muchas gracias, Pionero de los Talk Shows, en México, productor en la radio, en televisión francesa, inocutor y comentarista, Jorge Saldana, reconocido conductor, de la televisión mexicana, llega a Canal 11, con un nuevo programa, Añoranzas, Añoranzas, y pues una producción conjunta, de los medios, por internet, para mantener, en su espacio, a tan importante comunicador, ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre, de tanta demagogia, de tantas entrevistas, y tanta inseguridad, ¿Sabes una cosa?